nos vamos al 20 directamente la red social más joven en compañía de nuestro colaborador más joven antonio jesús palomo muy buenas noches con la cristobana que se cuece en el 20 y en esa red social integrada por gente de una media de entre 20 de ahí para abajo años exactamente pues tenemos que decir que ya hemos superado hace ya algunas semanas los 600 seguidores poquito a más llegando a los 650 una red social un poco en decadencia por el público de mayor edad debido a la insistencia de twitter y de facebook pero los más jóvenes sí que poquito a poco se van acercando al 20 antes era una red social de los 20 a los 30 cristobal y ahora es una red social más de 12 13 a los 20 ha cambiado un poco el yo creo que más que 20 pues debería llamarse 10 y 10 y algo porque hay gente más joven cada vez la que está en esta red social en la que bueno pues también está ese grupo ese sector de edad puede estar en contacto con nuestro programa porque sabemos que hay muchos jóvenes y muchos pequeños que cada semana ve nuestro programa y que bueno también ellos tienen que tener su acceso a la televisión local de antequera antequera televisión y a radio torcal bueno el curioso nombre el de 20 que es como los 20 añeros pero el origen de ese nombre es lo escuché del fundador una ocasión es tú en ti es curioso en el tú que hay en ti lo que ese hombre pensaba en ese momento bueno pues vamos a meternos en el 20 como decimos antonio que es noticia para la juventud y el ocio que sigue nuestra página habitualmente pues si entran en nuestro 20 van a estar informados de todo lo que se sube a su vez en las cuatro esquinas puntocom en la sección en el apartado de juventud y ocio porque tenemos que decir que tenemos unos colaboradores que además de los programas de radio que realizan que desde aquí mandamos un saludo a todos pues pueden enviar también artículos con noticias muy curiosas como esta semana hemos podido ver y pueden verla en nuestro 24 esquina antequera porque bueno ahí hasta algo relacionado con animales y última tecnología que bueno nuestro colaborador frank rivero también realiza en su artículo semanal y que publicamos esta semana nuestro 20 bueno muchísimos contenidos que vamos volcando habitualmente nuestro 20 lo hacemos así recibimos todos los comentarios que la gente nos quiere ir dejando y como no puede ser otra forma pues nos vamos haciendo eco de todos ellos así como también dando cuenta de todos los contenidos bueno pues de nuestra página web de las cuatro esquinas antonio porque en la sección joven que cuyos contenidos lanzamos habitualmente a través del 20 en la sección joven de las cuatro esquinas juventud y ocio pues habitualmente también damos a conocer muchísimos contenidos pues que son actividades diseñadas por y para los jóvenes también el 20 que hay que estar pendiente de estar enganchado verdad claro que sí una red social en la que también se escuchaba mucha música se comparte en música entre los amigos entre las parejas y más las parejas jóvenes que en esta semana pues también pueden celebrar su primer san valentín para todos ellos también vamos a dedicarle la siguiente canción romántica con motivo esta semana de san valentín el dueto formado por malú y pablo alborán que bueno tiene muchos fans jóvenes en nuestra ciudad de antequera y que interpretan de la siguiente forma vuelvo a verte bueno por lo mejor que vamos a hacer es ver este vídeo